qué bendición llegar a sus hogares con otro programa de aguas profundas soy el pastor frank y rodríguez hemos estado pensando en el tema de la iniquidad y hemos estado pensando en que es en nuestro espíritu donde se alberga todo este tipo de información dice la palabra de dios en malaquías 12 el versículo 15 hablando del adulterio dice más diréis porque porque jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual ha sido desleal siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu y porque uno porque buscaba una descendencia para dios guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud y bueno el tema no es el adulterio pero quiero que vean que antes de que el adulterio fuera algo físico malaquías está diciendo que es algo del espíritu y hemos estado viendo como los cristianos no tenemos mucho entendimiento respecto al tema del espíritu los cristianos hemos sido entrenados respecto al tema del cuerpo y sabemos hacer palmas sabemos arrodillarnos sabemos dejar de comer para hacer un ayuno en muchos casos hemos dejado de ver algunas cosas de coger algunas cosas de hablar algunas cosas porque hemos sido entrenados en la parte corporal muchos cristianos cuando sienten el espíritu santo lo que hacen es que usan la parte corporal se caen tiemblan no estoy diciendo que no deba ocurrir dan vueltas etcétera pero el éxito de la vida de un cristiano no consiste en que él use solamente su cuerpo nosotros tenemos una tendencia y es a poner en primer lugar cuerpo luego alma y al final espíritu pero pablo en tesalonicenses habló de espíritu alma y cuerpo así que el orden es espíritu alma y cuerpo cuando nosotros estamos viendo esto amados entendemos que la prioridad es el espíritu las congregaciones o casi todas las congregaciones en las cuales nosotros hemos estado no son no son solamente corporal iglesias de cuerpo corporativas sino que son congregaciones preciosas que lo que hacen es entrenar el alma el alma es muy importante pero no es lo más importante cuando nosotros vemos esta parte de el alma entonces la iglesia enseña a la mente que son los pensamientos entonces no pienses así limpia tu mente no está mal está bien la voluntad no hagas eso son las acciones y los sentimientos sana tu corazón sana tus sentimientos no te comportes de esa manera no sientas esto pero el espíritu es lo más importante porque según lo que vemos en malaquías es en el espíritu donde se comienzan a producir todas estas situaciones de iniquidad de maldad de maldición cuando vemos el libro de juan 7 encontramos que él dice que es de nuestro vientre donde van a correr los ríos específicamente de nuestro espíritu corren ríos y y no sólo ríos de aguas vivas sino también pueden ser ríos de pudrición o ríos de aguas muertas porque bien lo dice santiago cuando dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada así que lo que tenemos en nuestro espíritu es lo que nos lleva a hacer y hacer lo que hacemos y somos si lo logramos entender este es un tema apasionante y en la escuela de profetas voy a dedicar una mañana completa hablar sobre nuestro espíritu ahora vamos a a pensar entonces que es en el proceso de libertad donde nuestro espíritu nuestro espíritu debe soltar toda esa información espiritual para que podamos ver la manifestación de la gloria de dios porque evidente la bendición financiera viene a nuestro espíritu la bendición física viene a nuestro espíritu y el señor me mostró en una visión como hay tapones en nuestro espíritu como que del río de dios tiene que comenzar a correr muchas cosas en nuestras vidas pero es como que está detenido todo y no es que esté detenido exteriormente sino interiormente está todo detenido y es en el proceso de libertad de iniquidad donde todo tapón comienza a ser quitado y comenzamos a experimentar la manifestación de la gloria del señor permítame recordarle entonces cómo se inserta la iniquidad de acuerdo a lo que nosotros hemos hablado la iniquidad se inserta a través de la herencia a través de lo que nosotros hemos recibido de padres madres abuelos pero no solamente la herencia genética si también sino también vimos que la herencia espiritual la herencia de las padres de las iglesias o congregaciones donde nosotros hemos estado donde ministros o hombres o mujeres de dios cayeron en pecado o tuvieron mal uso del dinero y eso se inserta en medio de la casa del señor pero no sólo la herencia de padres espirituales sino hablamos también de todos nuestros gobernantes la herencia que recibimos de la tierra la herencia que recibimos de la cultura pero también vemos que la iniquidad puede ser salpicada eso significa que si yo no estoy caminando en integridad con el señor yo voy a ser tocado por lo que otras personas están haciendo voy a ser contaminado y entonces es acá donde comenzamos a hablar de qué proceso nosotros podemos hacer para salir de iniquidad y quiero tocar al menos unas 22 cosas en este programa en la primera parte en la segunda parte y en la parte final que es el proceso que nosotros hemos venido hablando y ya el libro está por salir para que cada uno ustedes lo puedan adquirir y puedan ayudar en sus congregaciones o hacer procesos de liberación no sólo de liberación convencional que es lo que hemos conocido dentro de nuestra vida sino procesos de liberación de esta liberación que no era tan conocida para nosotros pero que el espíritu santo del señor estado trayendo en este tiempo la primera cosa que nosotros hemos venido repitiendo es que para que la gente sea libre necesita querer ser libre y estar dispuesta a cerrar cada una de las puertas que haya abierto y esta parte es bien importante porque no es que te van a forzar no es que y el señor no va a actuar como que te vas a acostar y al otro día te vas a levantar y ya no va a haber nada sino que es que tú quieres claro el señor va a poner el querer como el hacer pero no hay tal cosa estos días hemos visto varios casos en la congregación varios casos de personas que nos buscó vía radial para recibir liberación de de iniquidad muy enfermas las personas y cuando venían mi palabra era si tú quieres ser libre necesitas dejar esta práctica necesitas dejar de hacer eso quieres no yo solamente tengo para que usted ore y se acabe mi enfermedad pero yo quiero seguir viviendo igual y evidentemente así me ofrezcan dinero el don de dios no se puede canjear por dinero y he visto ya este último mes tal vez tres cuatro personas muertas de personas que nos buscaron en algún punto también hemos visto han sido más las personas que vemos que han sido sanas de cánceres de leucemias de enfermedades en los huesos personas que vinieron y dijeron yo estoy dispuesto a hacer todo lo que quiero hacer pero yo tengo que ver la manifestación de la gloria de dios así que no es solamente querer o ir a buscar si no es querer y además estar dispuesto a cerrar toda puerta y hacer un proceso en muchos casos la gente debe volver a su tierra debe ir a su tierra ungir la casa paterna ungir la casa materna y debe estar dispuesto a hacerlo para ver la manifestación de la gloria del señor la segunda cosa es lo que nosotros hemos determinado una investigación exhaustiva que llamamos el libro de las memorias de acuerdo a lo que hemos venido enseñando y es escarbar es buscar de alguna manera esto también termina siendo un mapeo espiritual personalizado y es número uno qué cosas hizo mi familia qué cosas hizo mi papá mi mamá mis abuelos hasta cuatro generaciones abusos abortos hechicerías alcohol que lo que hicieron fue dañar la la insertar permitir que la serpiente mordiera insertar a su veneno para dañar para luego con esa información poder orar y profetizar y cerrar puertas no es solamente una investigación familiar en esos casos hemos encontrado todo todo lo ha habido y por haber la gente decía yo no sabía que mi papá había hecho esto mis abuelos habían hecho esto se encuentran muertos se encuentran adulterios y la idea no es encontrar para hacer daño o para reclamar sino encontrar para establecer el pacto de jesucristo y romper con este tipo de maldiciones no solamente es el libro familiar sino el libro espiritual y yo entiendo que muchos de ustedes hace mucho tiempo no se congregan varios de ustedes nos siguen a través de las sondas radiales y y han hecho de pronto del programa radial parte del pastorado de sus vidas pero en otros casos muchos de ustedes han asistido a muchísimas congregaciones son muchas las iglesias a donde han ido y quiero que entiendan que cada vez que usted está ahí no solamente está recibiendo un adn espiritual bueno sino que realmente usted no sabe dónde está yendo y puede estar entrando en una contaminación espiritual nosotros mismos lo decimos abiertamente años atrás estamos hablando de unos 20 años 25 años estuvimos en congregaciones donde los pastores nuestra familia de los pastores no caminaban en integridad donde los hijos de los pastores no caminaban en integridad sus vidas eran unas vidas desagradables a los ojos del señor y luego terminamos viendo que eso terminó tocando la familia porque evidentemente el sitio donde usted está termina afectándolo a usted usted perteneció por ejemplo la iglesia católica usted necesita romper ese pacto porque de alguna manera ellos ese sacerdote ejerció una paternidad espiritual también hemos hablado de no sólo hacer un libro de la paternidad espiritual entonces imagínese usted le toca anotar un montón de 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 iglesias por las cuales ha pasado pero no sólo una paternidad espiritual sino también dijimos que los libros de historia de colombia o haciendo una historia de de colombia podemos averiguar que han hecho nuestros gobernantes y ahí sí que vamos a tener muchas cosas que hacer porque los gobernantes tienen no solamente un poder físico de la nación y de la tierra sino que tienen un poder espiritual y esto es muy interesante entonces nosotros venimos de muchas generaciones de masonería generaciones de hechicería de brujería de muertes de derramamientos de sangre y aunque usted diga eso a mí no me afecta si nos afecta porque ellos están en autoridad y aunque sean malos gobernadores o fueran malos gobernadores dios permite que ellos estén en esos sitios de autoridad pero no es solamente sólo ellos sino también hablamos de de la tierra una una investigación de la tierra de la cual nosotros venimos porque tiene el nombre que tiene por qué razón quién la fundó de dónde de dónde viene quiénes fueron los primeros habitantes de ese sitio que pactos hicieron porque esa tierra marca nuestra vida de alguna manera marca nuestra vida y también las prácticas que hay en esa tierra las prácticas de inmoralidad las prácticas de en sus fiestas paganas tuvimos un programa para hablar solamente de carnavales que que fiestas paganas a qué demonios se termina adorando para que usted pueda entrar a la presencia de dios y hacer una declaración y cortar espiritualmente ese tipo de situaciones pero también lograr hacer una averiguación porque la iniquidad se lanza entonces usted al haber estado con un amigo un amigo una un amigo una amiga una persona usted pudo haber sido ser impregnado del veneno de la serpiente se transfirió a usted y en muchos casos nosotros seguimos repitiendo que muchas personas están caminando bajo una iniquidad insertaron algo en el espíritu de ellos a través de poderes de brujería y hechicería a través de algo que les dieron a comer a través de unas gotas a través de una ropa que se colocaron y parte de esta acción es poder hacer un acto profético como lo hablamos en isaías capítulo 51 que tomaron para hundir el poder de babilonia tomaron un libro escribieron toda la profecía le amarraron una piedra y lo lanzaron a un lugar extremadamente profundo declarando que asimismo se hundiría ese poder babilónico en medio de el pueblo del señor y lo mismo tenemos que hacer esos escritos y constantemente el señor le decía a sus profetas escribe lo que ves tienen que ver con poder hacer una indagación y poder entender hacia qué le estamos apuntando y aquí es donde vamos a necesitar muchísimo el espíritu de la profecía entrar en adoración como lo dice apocalipsis yo he repetido muchísimo esto entrar en adoración para que el señor nos guíe qué debemos hacer para que esto sea roto no solamente orar y ayunar y decir ya se rompió porque en muchos casos las personas lo han hecho y las situaciones siguen porque como lo hemos dicho no es solamente quitar los frutos ni podar las hojas ni cortar el tallo sino es arrancar la raíz la tercera cosa que nosotros estuvimos hablando es la importancia de poder hablar aún cuando usted determine haya determinado en su vida jamás hacerlo porque alguien le falló porque alguien se comportó mal con usted parte de la doctrina de la primera iglesia de la iglesia libro de de hechos es que los cristianos podían hablar con cristianos maduros y confesar sus faltas fuertes para ser restaurados y esto lo termina diciendo david david termina diciendo mientras calle se envejecieron mis huesos en gemir todo el día y es que él se enfermó físicamente por los secretos y aun cuando usted diga que ya eso lo dejó en manos del señor usted sabe que todavía hay una opresión en su vida usted lo sabe usted es consciente y usted sabe que necesita cortarla de raíz que eso no ha salido y gran parte es que usted pueda hablar gran parte es que usted pueda buscar un ministro o una ministra del señor que sean prudentes no que pronto lo vayan a contar después y usted pueda decirlo tal vez fue un aborto dos abortos tres abortos cinco abortos tal vez tú practicaste la hechicería nadie lo supo tal vez te acostaste con alguna persona te acostaste con un brujo te acostaste con un hechicero le hiciste un entierro a una persona dejaste que entraran cosas a tu cuerpo que jamás debían haber entrado tienes una práctica oculta que nadie jamás ha sabido y tú necesitas traerlo a la luz de pronto asesinaste a una persona tú no lo has hablado con alguien y tú necesitas traer esto a la luz las tinieblas ya no son tinieblas cuando las tinieblas salen a la luz y es ahí en ese proceso donde nosotros tenemos que correr para poder ver la manifestación de la gloria de Dios tenemos que confesarlo y esta es una doctrina bien interesante como nosotros lo hemos enseñado Juan 20 lo dice al que le retengan sus pecados le serán retenidos pero a los que se los remitan le serán remitidos y esto tiene que ver no con que el ser humano tiene poder para perdonar pecados pero si yo tengo el poder para orar por usted y quitar su carga y sacarlo de la prisión en la cual usted estaba a causa de no haber hablado así que una tercera cosa es poder confesar una cuarta cosa que estuvimos hablando es poder entrar en un tiempo de ayuno dirigido por el Espíritu Santo no un ayuno como lo que nosotros conocemos como ayuno no un ayuno religioso sino un ayuno donde sea el Espíritu Santo el que nos guíe y nosotros podamos entrar tal vez como lo hizo Daniel 21 días o el Señor le guiará el Señor le hablará a usted y entrar para que los ángeles del Señor puedan venir y ayudarle a usted en esta batalla porque usted en sus fuerzas no va a poder romper ese poder de iniquidad que sobre la tierra es inexistente porque estamos hablando de que por lo general hasta cuatro generaciones ya usted va a encontrar tal vez dos o hasta tres generaciones muertas que no van a poder hacer el proceso y ahora eso lo está recibiendo usted y va a necesitar ángeles de Dios que puedan estar con usted y es lo que hace Daniel en la liberación de la cautividad babilónica entrar en un proceso de ayuno pidiéndole al Señor que lo ayude para poder sacar a su pueblo de esa cautividad y no es, reitero, no es el ayuno convencional que nosotros tenemos por costumbre de está todo el mundo ahí y estamos ayunando no, es yo voy a apartarme para pelear mi propia batalla y esto les va a bendecir porque por lo general nosotros tenemos la costumbre de que alguien me ayude alguien me ayude, alguien me ayude y si es bueno tenemos que ir a sitios tenemos que ser entrenados tenemos que andar con gente que conozca las cosas espirituales pero una de las más grandes lecciones sobre una persona que yo conozco tiene que ver con esto yo ya había entrado a la presencia del Señor yo ya había ayunado por esta persona yo había ido en una experiencia con el Señor a las puertas de la muerte y logré librar esta persona de las puertas de la muerte pero esta persona de alguna manera tentaba la situación y entonces en un paseo que tuvimos con unos boy scout estábamos caminando por el lado de un río y tuvimos que subir un muro altísimo y los muchachos se golpeaban se raspaban y yo quería ayudar pero el guía decía tú no debes meter tu mano no la metas y hubo un punto donde esta persona llegó la persona a la cual yo había estado orando y trató de subir y no pudo y trató de subir y no pudo y se golpeó y yo quise ayudar y él dijo no te metas y yo escuché la voz del Señor en eso y fue tan duro para mí escuchar la voz de Dios y Dios dijo cada uno debe aprender a pelear sus propias batallas y en esta parte del ayuno nosotros estamos acostumbrados al bullicio al ruido a los gritos pero parte de eso es poder ser entrenados nosotros hacemos eso les entrenamos pero a la hora usted o sea usted debe pelear su propia batalla mucha gente viene a los ayunos y 400 personas quisieran estar haciendo fila para que yo les imponga manos y los ore y les rompa su iniquidad y los saque de su cautividad pero no es Frankie es que cada uno debe luchar pelear su batalla para ver su libertad y usted va a encontrar a Daniel no corriendo a buscar a todo el mundo sino él dice yo ya tengo la instrucción del cielo yo voy a entrar a pelear la batalla por mi pueblo no significa que yo no voy a seguir atendiendo gente llorando por la gente creo que usted entendió en el principio una de las lecciones más grandes en mi vida cuando oí la voz de Dios fue esa cada uno debe pelear sus propias batallas en esta segunda parte del programa tendremos que mirar esto más profundamente lo primero que dijimos es que para ser libre la gente debe querer ser libre lo segundo es que hay que hacer una investigación tenemos que descubrir quién es el hombre fuerte quién es el espíritu gobernante en medio de las diferentes generaciones ya sea por paternidad física paternidad espiritual paternidad gubernamental o lo que ocurrió sobre la tierra donde vinimos hablarlo buscar a alguien y confesarlo y yo reitero que usted va a descansar cuando usted pueda confesar pero lo siguiente es apartar un tiempo de ayuno para buscar al Señor y en el espíritu poder romper todas estas cosas que han traído maldición a nuestras vidas lo siguiente que tenemos que ver en este sentido y que me parece muy importante es que si queremos ver la manifestación de la gloria del Señor rompiendo la iniquidad tenemos que hacer restitución y en muchos casos en nuestras familias familiares robaron cosas robaron animales robaron tierras y si nosotros como cristianos lo sabemos tenemos que y no podemos hacer la restitución a la persona a la cual le fue robada es mejor apartar una ofrenda colocarla en un sobre y llevarla a la casa de Dios y decir esta es una ofrenda de restitución por el daño causado todos en algún momento de nuestra vida tal vez nos robamos algo cogimos un esfero nos robamos no sé lo que hablamos en la iglesia un día una gallina por allá o participamos de de esa de esa gallina que mató a alguien y todos supimos y nos la comimos o tal vez fue una una res o tal vez fue una propiedad y tenemos que restituir el hecho de que tú vengas a Cristo no significa que no tengas que pagar todas las deudas que tienes debes pagar los los arriendos atrasados debes pagar el dinero que tú estás debiendo debes estar pagando ese perfume que jamás debes pagarlo ese perfume que jamás pagaste debes cancelar ese dinero que tú sacaste tal vez prestado y te fuiste y no lo devolviste debes devolver esa olla ese pocillo porque aunque sean cosas pequeñas son cosas que terminan marcando la vida de las personas y parte de la liberación nosotros descubrimos que la gente debía hacer restitución de las cosas que había tomado o que había robado que no le pertenecían también había que hacer restitución de la dignidad y la honra cuando nosotros hemos hablado mal de alguien cuando nosotros hemos estado hablando mal le dañamos la reputación le dañamos la dignidad le dañamos la honra a una persona tenemos que devolvérsela a nosotros mismos tenemos que llamar la persona a pedirle perdón y hacer restitución y es muy esto es este es un tema bien espinoso porque mi hermano me decía eso mi hermano me decía la gente quiere poder la gente quiere el poder de las piedras el poder de la santa cena de mi hermano dijo las predicas que menos se venden son restitución la gente no quiere ir a pedir perdón no quiere pagar el daño causado no lo quieren hacer papás no quieren pagar el daño causado a sus hijos hijos no quieren arreglar el daño causado a padres y esto es bien serio también pienso cuando uno ha hecho asesinatos hay que hacer un tipo de restitución y buscar personas entendidas en las cosas del reino de dios para hacer restitución respecto a este tema cuando hubo una violación cuando ha habido adulterios hay que hacer una restitución a la persona cuando ha habido bueno tantas situaciones que pueden presentarse y es mejor no ir corriendo a hacerlo sin primero haber tenido algo de asesoría en lo que respecta a dinero y cosas que fueron robadas si lo podemos hacer y no nos va a causar ningún perjuicio hacerlo pero aún si nosotros tenemos cuentas pendientes delante de la ley debemos cancelarlas debemos pagarlas y la gente comienza a recibir libertad porque como lo vimos es como que sus manos están sucias sus manos están manchadas cuando usted las levanta sencillamente se puede ver lo que hay en sus manos se puede ver lo que hay en su vida otra cosa que tenemos acá en el tema de cómo romper es usar la palabra y no usar la palabra desde la mente de Grecia porque muchos de ustedes que son hermanos muy lindos y preciosos como yo han hecho todo tipo de estudios de seminarios tienen cientos de cartones pero a la hora de la acción saben que somos ineficaces yo estuve en todo eso y amo a Dios por los estudios que hice pero llegó un punto donde yo sentí que lo que había hecho era ineficaz no que no lo necesitaba sino que era ineficaz cuando yo me estrello con el texto de Hebreos 4.2 es que la palabra de Dios es viva y eficaz más cortante que toda espada de dos filos penetra hasta partir el alma el espíritu las coyunturas los tuétanos disiernen los pensamientos y las intenciones del corazón no hay nada que no se haya manifiesto delante de la presencia de su palabra cuando yo veo eso miren hermanos a mí esto me marca la vida porque yo digo caramba entonces no hemos recibido la verdadera palabra de Dios nosotros lo que hemos recibido es una norma humana lo que hemos recibido como iglesia cristiana son rituales religiosos porque si hubiésemos conocido la verdad la verdad nos hubiera hecho libres también es que muchos cristianos son tercos y a pesar de que han estado en la verdad no han querido caminar en la verdad y eso es algo distinto pero la palabra confesada no desde la mente sino desde el espíritu tiene la habilidad de transformar la vida el alma el cuerpo de la gente no hay cosa que no se ha transformado en su presencia lo dice la Biblia es viva eficaz más cortante que toda espada de dos filos este es un tema muy interesante como la palabra tiene la habilidad de renovarnos de restaurarnos de de hacernos libres muchos de ustedes lo único que han hecho es un ritual religioso con su Biblia pero realmente no tienen la vida de Dios viviendo dentro de ustedes otra cosa que hemos estado viendo es que los cristianos tenemos que tener una un entendimiento espiritual bien interesante y hemos dicho que debemos hacer redención de varias cosas dedicamos programas completos a esto hablamos de la tierra lo primero es la tierra porque una de las maldiciones que recibió el hombre vino de Dios pero también de la tierra caín dice maldito seas tú de la tierra por haber matado a su hermano y la sangre que estaba sobre la tierra clamaba venganza cuando nosotros miramos eso entonces tenemos que establecer la obra de Jesús sobre la tierra aún aquí sobre Bogotá poder orar por la tierra pedir perdón a la tierra decretar que la sangre de Jesús cae sobre la tierra quiero que ustedes entiendan que ninguna gota de sangre cayó sobre gente de Jesús pero la sangre toda su sangre comenzó a caer desde el Getsemaní sobre la tierra haciendo una redención precisamente sobre la tierra la primera cosa es eso ir al sitio donde nosotros vivimos nacimos ir a ese sitio a esa casa llevar aceite ungir esa tierra hablarle a la tierra pedirle perdón a la tierra usar nuestra boca y decretar que la maldición que fue puesta por Adán a causa de Adán es quitada a través de Cristo pedirle perdón a esa tierra por los derramamientos de sangre pedirle perdón por los pecados de idolatría inmoralidad cuántos muertos estarán debajo de la tierra que están clamando venganza otra cosa que hablamos es que hay que hacer redención de casas donde vivimos y es que tuvimos un espacio de como mucha gente puede estar endemoniada más bien influenciada por demonios es el término correcto mucha gente puede estar enferma a causa de que en casas donde viven o donde han vivido se practicó brujería hechicería se mató gente se hicieron abortos cuando llegamos a una casa antes de comprarla o antes de entrar a vivir tenemos que entrar a esa casa y pedir la dirección del señor buscar un hombre una mujer de dios que pueda orar ungir bendecir esa casa y establecer el reino de dios sobre ese sitio porque si no es así yo encuentro gente que se enferma en casas que se divorcia en casas precisamente en sitios donde se levantan casas donde como he dicho han sido asentamientos indígenas he escuchado de que se mueven las cosas se pierden las cosas aparecen espíritus o fantasmas o como quiera usted llamar usar la palabra y es necesario cuando entramos a un sitio poder hacer redención o establecer la obra de Jesús si ya usted vive en una casa no puede salir de ahí y es mucha la opresión espiritual es mejor buscar a alguien no un brujo un hechicero hombres y mujeres de dios que tienen don profético que pueden ver para sacar estas tinieblas de allí siguiente cosa que hablamos que debemos hacer redención de la comida y este me gustó mucho porque dijimos que si la tierra está maldita la tierra produce un pasto y ese pasto lo come la vaca si se acuerda y ese pasto que ha sido producido por una por una tierra maldita lo come la vaca luego usted toma esa leche o come esa carne y usted está comiendo algo que se está insertando en su cuerpo que está marcado de iniquidad y lo va a enfermar y hasta a matar como este último tiempo ha estado marcado porque la tierra ha producido muchísimas plagas para usted comerse un tomate en una ensalada este tomate ya ha tenido que ser fumigado por lo menos unas 10-20 veces con venenos y un tomate que debe producir vida a su cuerpo puede terminar produciendo células cancerígenas y enfermarlo y dijimos de como la biblia dice que que todo lo que dios creo es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias como poder orar cada vez que vamos a comer y bendecir y hablar a los alimentos y declarar que están libres de maldición este tipo de vida cristiana hace que la gente viva en sanidad también pero no es solo hacer redención de alimentos sino es cuidarnos porque si alguien sabe que en su familia ha habido gente que tiene diabetes no va a ser tan falto de inteligencia como para andar comiendo todo lleno de azúcar o saber que su familia se murió de un infarto de la tensión alta y usted va a andar comiendo muchísima sal o usted sabe que toda su familia ha estado de colesterol entonces usted solo gordos y gordos comida gorda y grasa y sangre de animales no es sabio no es sabio porque su cuerpo se va a enfermar otra cosa que dijimos es la misma ropa hay ropa manchada de iniquidad y aún dijimos que lo que dice Judas dice aún desechando la ropa contaminada por su carne alguna ropa de algunas personas está contaminada por su misma carne y nosotros no debemos usarla los hijos de Dios podemos comprar nuestra ropa Dios nos provee para comprar nuestra ropa nuestros zapatos pero mucha gente tiene esa costumbre de prestar la ropa de vivir con ropa prestada de vivir con ropa regalada cuando se muere alguien ir a ver que le regalen a usted toda esa ropa y eso termina produciendo un daño espiritual como ustedes no se imaginan un daño espiritual terrible que marca su vida para siempre así como ropa puede traer iniquidad la ropa también se pega a la unción lo dice la biblia tomaban los paños de los vestidos de Pablo y la gente era sanada la mujer del flujo de sangre fue sana con tocar el manto de Jesús pero así mismo nosotros no debemos usar ropas y aún tener cuidado de donde compramos esas ropas y no porque están a la moda estarnos colocándolas y otra cosa que hablamos es hacer una redención del dinero como los cristianos tenemos que limpiar de iniquidad el dinero porque bueno cuando el billete es nuevo pero por lo general el dinero el billete también va a venir de manos de gente mazona o gente que hace pactos y ritos es poder orar y ordenar que alcance y quitar toda maldición usted debe apartar sus diezmos debe apartar sus ofrendas debe apartar sus primicias y tomar sus finanzas esas finanzas colocarlas en la casa de Dios y hablarles porque tenemos derecho legal a ver bendición cuando diezmamos y ofrendamos mucha gente diezmo ofrenda y no ve nada puede ser porque tienen ellos un problema personal o porque el dinero tiene un problema y he dicho que con ese billete de veinte mil que usted tiene en la mano tal vez pagaron una carne el señor lo dio de vueltas a una señora esa señora se lo dio al marido el marido fue y pagó una prostituta con él del prostituto lo pagaron una marihuana de la marihuana lo dieron otra persona otra persona lo cogió para pagar un taxi se da cuenta por cuántas manos pudo haber pasado ese dinero manos manchadas de iniquidad y necesitamos orar y quitar toda maldición del dinero para que sea alcance en nuestras manos también hablamos de no sólo esto sino hablamos de sacar todo tipo de objetos de nuestra casa que puedan ser objetos anatemas y este es un tema interesante pedir al señor la concepción de qué cosas sí son de qué cosas no son anatema un cristiano no debe tener pornografía un cristiano no debe tener música que no sea cristiana un cristiano no debe tener libros de ocultismo un cristiano no debe tener muñecos o dibujos que glorifiquen el pecado no debe tener cosas de nueva era no tiene que tener cosas de gnosticismo de nada de eso aún hemos dicho que si sus padres familiares fueron adúlteros un cristiano no debe tener la ropa de ellos ahí guardada ni heredar cobijas ruanas todo eso hay que sacarlo de la casa y hacer una limpieza el señor lo guía a uno y uno saca de la casa el anatema y es lo que dice precisamente que el pueblo de dios no pudo enfrentar una batalla por una ropa por una ropa y una y unos y una y un dinero que era un dinero lleno de anatema también estuvimos hablando de que si usted quiere ser libre de poder de la iniquidad y esto precisamente para las personas que han estado en inmoralidad sexual es orar al señor rompiendo el poder de la unión sexual con las personas con las cuales usted estuvo en muchos casos van a haber muchísimos muchísimas personas sobre todo en los casos donde personas participaron o practicaron de la prostitución de la promiscuidad van a salir muchos recuerde lo que usted dice la biblia que el que se une a jesús no son dos espíritus es un espíritu con jesús pero también la biblia habla que a través de la relación sexual la persona es una con la otra persona ese es el misterio del matrimonio que según la palabra de dios en el misterio del matrimonio los dos no son dos sino los dos pasan a ser uno solo y esta parte es bien bien interesante como una persona puede estar en un cautiverio espiritual en el cuerpo de otra persona cuando le abusaron aun cuando usted le abusaron una partecita de su alma le pertenece a esa persona o mejor una partecita de su espíritu le pertenece a esa persona usted adulteró con no sé quién una partecita de su espíritu está en esa persona y luego en otro luego en otro y entonces usted debe hacer una oración diciendo en el nombre poderoso de jesús yo me desligo de haberme acostado con fulano o con fulana ahora mismo yo ordeno que esa parte de mi alma sea cortada y llamo a la parte de mi espíritu y de mi alma que están en otra parte y le ordeno que se pongan en su sitio ahora y usted y no se va a afectar su vida no va a ser afectada su alma va a ser restaurada y usted va a morir a la a la promiscuidad muchos casos muchas personas que han sido promiscuos les es tan difícil ser libres porque están cautivos en el cuerpo de otros y esos otros están acostando a su vez con otros y aún la persona puede sentir eso puede su cuerpo ser poseído por estos sentimientos horribles de tener relaciones sexuales a todo momento y esto se puede hacer solamente a través de una oración ordenando que ese vínculo sexual que lo tiene a usted unido o atado a alguien se ha cortado aún a través de una unido sexual donde a usted lo ataron con brujería o hechicería cuando usted lo habla y pasa por este proceso uno se da cuenta cómo los matrimonios florecen las vidas de ellos comienzan a ser restaurados y uno puede dar gloria a dios yo veo tanta gente siendo restaurada este último tiempo que digo wow ha valido el precio tanta gente que tiene unos problemas matrimonios y digo gracias señor valió valió la pena pagar el precio cuando usted hace este desligamiento de manos usted puede este desligamiento de cuerpo en la parte sexual hacia las personas con las cuales usted fornicó adultero usted ve la manifestación de la gloria de dios pero no sólo esto también dijimos que si queremos ser libres de iniquidad tenemos que tener mucho cuidado con quien impongamos las manos y dimos un programa sobre la doctrina de imposición de manos como es una doctrina extremadamente básica y pablo dice a timoteo no impongas manos con ligereza ni participes en pecados ajenos y evidentemente muchas personas terminan enfermándose muchas personas terminan secándose muchas personas terminan en unos estados espirituales terribles muchas personas terminan enfermas he tendido muchos ministros enfermos y todo es porque pusieron manos a alguien pusieron manos a alguien y en este tiempo hay un espíritu de superman y de la mujer maravilla la cosa más tenaz que a todo el mundo le quieren imponer manos y hemos dicho que en muchos casos ni siquiera no están imponiendo manos le están partiendo el cuello a la gente están empujando a la gente todos sabemos que es esto todos en algún momento nos caímos no porque Dios nos pusiera en la mano sino porque nos partieron el cuello y nos empujaron nos tiraron contra el piso nosotros lo sabemos ustedes y yo lo sabemos que eso es así no nos caímos precisamente porque nos tocó el señor si puede ocurrir sino porque el que se cayó adelante empujó al que estaba atrás y todos nos caímos así en bandada y nos espichamos y nos paramos con dolores en todas partes ocurre y el apóstol Pablo es muy claro y dice no impongan manos con ligereza a gente porque ustedes pueden participar en pecados ajenos cuando alguien está en pornografía cuando alguien está en fornicación cuando hemos dado cuenta que los brujos y hechiceros se colan como hijos de Dios en medio de las congregaciones para que alguien les ponga manos y saben que ocurre cuando algún cristiano les pone manos hay una transferencia hacia ese hermano y he dicho yo he visto este último tiempo como las liberaciones le imponen manos a los endemoniados y bueno yo no quiero pelear con nadie pero no hay un solo texto que diga que a los endemoniados se les debe poner manos Jesucristo reprehendió los demonios a través del poder de su boca y no solamente hablamos de imponer manos sino de limpiar nuestras manos lo digo a la gente que va a nuestras reuniones antes de entrar a la reunión claro como hay una colota entonces comienzan a pelear ay se coló quítese de ahí qué tipo de cristiano es usted y cuando están en la adoración levantan sus manos y ponen una cara de santurrones cuando la Biblia dice levanta manos santas sin iras ni contiendas las iras y contiendas ensucian sus manos ahora quiero que pienses sus manos quedan sucias a través de la masturbación sus manos quedan sucias a través de tomar un dinero de haber robado sus manos quedan sucias a través de haber participado en un aborto usted como varón dice ay yo no maté ese bebé pero usted lo habló usted llevó a su novia usted llevó a su esposa y quedó una mancha espiritual que está en sus manos y usted debe hablar a sus manos pedir a un ministro confesar su pecado y pedir a un ministro que ore para que esa marca sea quitada es probable que como usted hizo eso usted manchó sus manos por eso todo lo que llega a sus manos no recibe bendición y queremos ser un pueblo que tenga bendición queremos ser un pueblo que vaya a un nivel diferente queremos ser un pueblo que vaya a un nivel superior queremos ser un pueblo que vea la manifestación de la gloria a Dios así que tenemos que romper esos poderes de iniquidad hasta aquí les he hablado al menos 10 cosas número uno quieres romper iniquidad tienes que querer ser libre número dos quieres romper iniquidad tienes que hacer una investigación para saber con qué peleas número tres hablamos de que tienes que confesar lo que tú hiciste lo que hicieron tus ancestros número cuatro debes entrar en un tiempo de ayuno guiado por el Espíritu Santo número cinco usa la palabra constantemente para sacar esos poderes de iniquidad número seis restituya lo que tú hayas tomado lo que otros hayan tomado número siete haz redención de la tierra de casas de comida de ropa de dinero número ocho saca el anatema de la casa número nueve desliga tu alma de la inmoralidad y número diez limpia tus manos cuídate de poner manos a otros el tema de la imposición de manos es muy importante porque cuando nosotros imponemos manos claro podemos transferir poder pero usted y yo sabemos que a veces espiritualmente no estamos a todo momento en la misma posición a veces estamos con un poquito más fuertes otro día amanecemos con un poco más débiles sobre todo cuando hemos estado librando una batalla espiritual que debemos hacer tener cuidado para no participar en pecados ajenos somos llamados por Dios a tener manos limpias creo también que si nosotros queremos romper el poder de la iniquidad vamos a tener que romper todo pacto de idolatría todo pacto que hicimos en la iglesia católica pacto a santos pacto al señor caído recuerde que su señor no es el señor caído el señor caído es satanás no él cayó del cielo él cayó él no es el señor caído él es el señor exaltado Jesucristo es el señor de las naciones de la tierra sentado sobre su trono gobernando con poder así que tenemos que romper todo pacto con la idolatría con la inmoralidad todo pacto que hicimos con hechicería todo derramamiento de sangre todo pacto de ay tamaré por siempre seremos amigos por siempre un enamoramiento por siempre hicimos dos corazoncitos en un papel y los traspasaron juntos con una flecha ese tipo de situaciones produce ataduras guardar cosas de noviazgos ositos carticas peluches ay es que esto es tan listo tan lindo toma toca tomar todo eso y quemarlo romperlo despedazarlo todo pacto que hicimos antes de nuestra vida cristiana tiene que ser roto porque ahora tenemos es un pacto con la sangre de jesús tú tienes un pacto con la sangre de jesús pero no has roto otros pactos que tú has hecho la sangre de jesús empieza a tener una contraposición con esos pactos que tú estableciste otra cosa que hablamos que es fuerte es que tú tienes que renunciar a la cobertura espiritual que tú has tenido la primera cobertura espiritual que tú tuviste pudo haber sido la cobertura de una secta o de la iglesia católica y cuando tú sales de ahí tienes que hacer una oración en el nombre de jesús yo renuncio yo rechazo toda cobertura espiritual que recibí de esa iglesia ahora en muchos casos tú sales de iglesia sales peleando sales mal en algún momento vas a tener que ir a decir por favor perdónenme bendíganme o si no llegar a la casa espiritual donde estás en esa casa espiritual pedirle al pastor que ore por ti que se establezca una cobertura y tú tienes que renunciar esas coberturas de maldad desafortunadamente acá en nuestra nación bueno a nivel general los pastores tenemos una habilidad a veces de manipular a la gente tienes que quedarte acá estás tu iglesia si te sales de acá te maldecimos es mucha gente la que llega a nosotros diciéndonos eso pastor dijo que no podemos ir al ayuno porque si vamos a su ayuno nos va a maldecir y se inventan unas mentiras terribles cosas que no tienen sentido yo estoy bajo cobertura yo tengo cabeza yo estoy en un grupo de congregaciones que son más de 120 congregaciones además de que yo tengo las congregaciones mías pero la gente se inventa un montón de cosas para manipular a la gente cuál es el detalle cuando tú sales de una congregación de este estilo entonces comienzan a hacerte oraciones contrarias señor humíllalo señor acábalo señor que tenga que volver arrastrado señor en algún punto del camino nosotros veníamos de este punto hace tal vez unos 10 años lo hicimos con alguien pero ahora si alguien se quiere ir de la iglesia adiós adiós y yo como pastor también hago una oración señor él no tiene mi cobertura va a estar con eso él está bien y no termina absorbiendo la vida de la iglesia porque hablan de la iglesia siguen dentro de la congregación nosotros somos apáticos a este tipo de situaciones hay que morir usted sale imagínese de cuántas congregaciones está y usted tiene 10 paraguas encima y al final ninguno de todos los 10 lo está cobijando el tema de la cobertura es muy importante otra cosa que nosotros hablamos es que si queremos romper el poder de la iniquidad tenemos que usar las lenguas espirituales porque las lenguas son el lenguaje de Dios y cuando oramos en lenguas nosotros no entendemos lo que oramos pero el espíritu ora a través de nosotros y nosotros no sabemos cómo romperlo pero necesitamos aprender a usar nuestro espíritu otra cosa que nosotros tenemos que entender es que si queremos romper el poder de la iniquidad necesitamos hacer una reunión familiar lo hablamos el padre de la familia pueda reunir a los hijos pueden poner las manos sobre los hijos pueda bendecir a los hijos pueda soltar una bendición paternal sobre los hijos ahora si su papá no está vivo entonces que lo haga su mamá si no lo puede hacer su mamá que lo haga su pastor que ponga las manos y diga yo te bendigo yo suelto una bendición sobre ti yo te desato porque cuando esto no se hace entonces las familias son entregadas a verdugos espirituales necesitamos tener un tipo de bendición la biblia dice cuando habla de jacob que jacob se robó la bendición de esaú jacob e e isaac dice yo ya lo bendije y lo que yo bendije está bendito y necesitamos en muchos casos lo único que recibimos fueron maltratos malas palabras maldiciones bobo tonto estúpido no vas a servir para nada y otros tipos de palabras muy fuertes que marcaron nuestra vida otra cosa que podemos hacer para romper la iniquidad es alejarnos del ambiente de iniquidad porque evidentemente si el problema suyo ha sido la inmoralidad sexual que hace usted entre gente inmoral si su problema ha sido la inmoralidad que hace usted con familiares que andan en inmoralidad si el problema suyo ha sido el alcohol que hace usted yendo a una reunión y a otra reunión usted está tentando su debilidad y hay algunas cosas de las cuales dice la biblia que debemos huir no enfrentarlas sobre todo la inmoralidad sexual otra cosa que podemos hacer nosotros como hablamos es celebrar la cena del señor todos los días porque cuando la cena entra a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu se convierte en la carne y la sangre del señor y eso termina produciendo vida dentro de nosotros otra cosa que es bien interesante es que debemos estamos llamados a salir de Babilonia no va a ser religiosos si usted está en un sitio donde no se está predicando la palabra usted está en un sitio donde usted no ve su libertad debe salir corriendo de ahí es lo que dice la palabra de Dios desea usted romper el poder de la iniquidad usted necesita tener ministraciones de personas que conocen de estos temas necesita usted quiere salir del poder de la iniquidad usted va a tener que desarrollar una relación con Dios no es que usted va a venir al ayuno acaba a recibir ministración liberación y luego usted no busca a Dios no ora no hace nada su vida va a ser una sequía total y la última cosa es que si usted quiere salir de la iniquidad debe hacer un acto profético debe tomar aceite debe coger sus huesos ponerse las manos en sus huesos y ordenar que todo líquido de maldición que está en sus huesos y en sus entrañas tenga que salir de su cuerpo no se olvide que las maldiciones entran como agua en las entrañas y como un líquido entre los huesos quiero que oremos y pidamos al Señor que le dé toda la revelación al respecto de este tema Señor y oramos que traigas una poderosa libertad en medio de la gente que ellos puedan entender caminar hacia una dimensión de libertad como nunca antes la hayan visto gracias Señor porque estamos cerrando este tiempo con éxito no éxito de hombre sino éxito de Dios gracias Señor amén gracias Señor 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 gracias Señor